En un recorrido por la zona de boxes, en el cartódromo Francisco de Aguirre, nos encontramos con Mario Faisal, que nos habla de los detalles de la categoría Parila. ¿Qué tal? Bueno, aquí arrancando ya la segunda fecha. Y aquí estamos tratando de terminar el karting y bueno, estamos por ser nueve karting más o menos. Ahora hay seis, así que bueno, falta que lleguen de Salta y de Córdoba los chicos, que van a llegar mañana a la mañana temprano, tipo seis, siete de la mañana. Así que bueno, vamos a hacer un buen número, digamos. Y bueno, falta todavía que se sume, que ha tenido problemas de encendido, no ha podido correr Emma Ferrando, después Mauro Escalione por el tema del Jali, pero para la otra fecha va a estar, así que bueno, siempre vamos a tratar de hacer los 13, 12 karting que ha sido todo el año pasado, ¿no? Bueno, ¿cómo se promociona más esta categoría? Y esta categoría, digamos, tiene muy buen nivel de piloto, bueno, los chasis también, y bueno, y hay pilotos, digamos, buenos que trae, digamos, que tiene de renombre, que eso ayuda mucho también a la categoría, ¿no? Y bueno, obviamente tiene su página en Facebook también, la categoría, y bueno, obviamente estamos siempre promocionando, avisando las fechas, cronogramas, campeonatos y todo, ¿no? Y haciendo invitaciones también, mucha gente que se contacta a través de los mensajes por privado, digamos, consultando, pidiendo reglamento y todo, que se quieren sumar para más adelante, chicos de Tucumán. Así que bueno, estamos ahí en contacto y bueno, lo que sí, lo que es la página de Facebook ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho, tiene mucha llegada la gente y bueno, hoy en día ya se maneja todo por ahí, así que realmente hay mucha llegada. Y la categoría, recuerda que es nueva, ¿no? Tiene ya, este va a ser su primer año de vida cumplido el mes pasado, así que bueno, estamos con buen número de pilotos y de, digamos, de participantes, realmente toda la fecha. La primera fecha, como en todas las categorías, siempre el número es un poco menor al que después durante el año se puede presentar, ¿no? A lo largo del año que siempre pasamos los 10 cartas. ¿Cómo es el ambiente que viven entre los chicos de la categoría Parila? No, realmente un ambiente muy lindo, nada más que bueno, obviamente la categoría Parila lo que tiene es que son pilotos el 50% de afuera y el 50% de aquí, entonces se hace difícil, no es lo mismo que sean todos de aquí de Santiago que viven aquí, pero bueno, tenemos un grupo de WhatsApp de la categoría en el cual no estamos comunicando, y bueno, vos has visto cómo es, ¿no? Pero bien, bien, este, mucha camaradería y bueno, ahora por ejemplo, en la noche tenemos un asado, todos, o esta carrera hay muchos debut también, va a haber dos debut, así que bueno, realmente contento por eso, porque la gente que quiere iniciar en el karting elige la categoría Parila, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Bolide, buen saludo a toda la gente. Continuamos con la segunda parte de la nota, al piloto de rally santiagueño Gastón Ayes, que nos cuenta de este deporte que lo apasiona. Con Mauricio, él me ha navegado siempre desde que nos ha arrancado, hemos ido evolucionando los dos y bueno, mandándonos más ganas los dos, cantándome curvas al revés, yo no haciéndole caso, o sea, y hemos aprendido y gracias a Dios, como yo le digo, o sea, nunca dejas de aprender, pero ahora hay esa hermana, esa unidad que tiene que haber dentro del auto, o sea, más allá de que dentro del auto, si nos tenemos que putear, nos puteamos, o sea, olvídate. A mí me ha pasado con Mauricio, por ejemplo, con mi navegante dos veces me ha cantado mal. Una ha sido en Ojo de Agua, que me la repite en Ojo de Agua, sí, Ojo de Agua, esa ha sido el año pasado, que me la repite a la curva, ¿seguro? Sí, seguro. Y cuando yo voy llegando, alcanzo a ver la cinta que delimitaba que debemos tener ahí al otro lado. Y hemos entrado, y justo en esa curva estaba quedado Mauro Escabloni. Y Mauro me dice, no tienes idea cómo has doblado, y si me canto al revés, le digo, yo no entendía nada, yo veía una cinta y digo, no, para ahí no. Y la primera vez que él me canta al revés, es en Ásraga con el Fía. Cuando veníamos de una recta como de 800 metros, y me dice, me la canta al revés a la curva, y bueno, yo ajasro y digo, bueno, le decía, él tiene la hoja. Cuando me tiro, estaba la policía y unos espectadores, y le digo, le hemos frenado a 5 metros, le digo, no, está loco, salgo de ahí, y bueno, ya ha ido mudo hasta el final del prate. Y le digo, habla, le digo, sí, ya está, no vamos a matar a nadie, no nos hemos golpeado nosotros, listo, habla. Pero bueno, y como a ver, otra anécdota, por ejemplo, en Jurí, el año pasado, él me la canta a la chicana, y yo vengo, o sea, yo venía pasado, y me la canta bien, y me la canta antes, y yo no le hago caso, y cuando nos damos cuenta, andábamos en dos ruedas, le digo, y me puteaba, me puteaba hasta que terminó el prate, en prime, pero bueno, como le digo, o sea, hemos aprendido los dos, y nos seguimos, y seguimos aprendiendo, eso es lo bueno. La sensación de subir al podio, es como, tocar el cielo con la mano, y de que saber que, más allá de todo, estás haciendo bien las cosas, o sea, muchas veces, la hacemos bien, pero bueno, muchos factores, juegan en contra, y no llegas al podio, o no la terminas, a una carrera, y el, el subir al podio, y ganando, esa es, la sensación más grande, que puede tener un piloto, no sé, es como, que vos, no existe nadie, estás en una burbuja, y estás allá arriba, no hay nada, nada ni nadie, y sabes, que has acelerado más, que has hecho las cosas, más prolijo, que has frenado más tarde, bueno, eso es, es algo, una adrenalina, que uno, no te baja más, o sea, capaz que pasa una semana, y se sienten trabajar, es algo muy lindo, a nosotros nos ha quedado, una vara muy alta, por lo hecho el año pasado, la idea es siempre, tratar de mejorar, y superar lo hecho, año a año, vamos a tratar, vamos a poner todo, para tratar de mejorar, lo hecho el año pasado, o sea, tratar de estar siempre, entre los primeros, y, y, buscar de pelear el campeonato, de nuevo, a mí me encanta, por ejemplo, que ellas, hay veces que se pueden, llegar a las carreras, y hay veces que no, a mí me encanta, que estén ellas, a mi lado, hay mucho, y ellas son parte, de esto, y, una parte muy importante, y yo les vivo agradecido, porque, por bancarme, muchas veces, mi locura, y, a su vez, por ser el pilar, fundamental, para que yo pueda, seguir corriendo, porque la verdad, si no, no tienes el apoyo, detrás de tu familia, a veces, se te hace complicado, no es lo mismo, ir correr una carrera, sin el apoyo, de tu familia, que irte, de 10, con tu familia, el estado de ánimo, es distinto, y son un pilar, muy fundamental, en realidad, mi mujer y mis hijas, mis tres hijas, es fundamental, y llegamos al final del programa, espero que lo hayan disfrutado, tanto como nosotros, queremos agradecer, a Taller y Repuesto Saluso, por habernos brindado, sus instalaciones, recuerda, que puedes revivir, el programa, a través, de Facebook, y de YouTube, nos volvemos a encontrar, la próxima semana, aquí, en el podio, por el 14 de ti, chao.